qué tal cómo están hoy les contamos de todos los aumentos que se vienen en mayo visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad en el arranque de mayo ya hay previsto una serie de aumentos de servicios públicos y privados que tendrán impacto en la inflación prepagas combustible y aunque aún no está definido se esperan ajustes en las tarifas de gas según los analistas la inflación de este mes podría rondar entre el 3,3 por ciento y el 3,9 por ciento la mayoría estima que recién se podrían ver niveles más bajos a partir del tercer trimestre aunque junio aún podría estar por encima del 3 por ciento prepagas luego de la suba del 4,5 por ciento en abril las cuotas de los servicios de medicina privada y planes de salud se incrementarán nuevamente un 5,5 por ciento como los incrementos fueron autorizados a comienzos de abril y las empresas deben anunciarlos a los usuarios con al menos 30 días de anticipación parte de la suba de abril también impactará en las cuotas de mayo de forma retroactiva combustibles se espera el tercer tramo de los aumentos escalonados para las naftas y el gasoil que fueron anunciados por la petrolera y pf y que luego también son aplicados por el resto de las compañías del sector ya registraron subas en marzo abril y se prevé que en mayo completen un 15 por ciento en total se espera el tercer tramo de los aumentos escalonados para las naftas y el gasoil que fueron anunciados por la petrolera y pf y que luego también son aplicados por el resto de las compañías además este sábado subió 30 por ciento el precio del gas natural comprimido gnc para vehículos el metro cúbico costará cerca de 35 pesos entre 8 pesos y 9 pesos más que el valor anterior las compañías de telefonía celular ya anunciaron alzas de sus tarifas para los próximos meses en el caso de claro y movistar las subas son del 8% en mayo y 7% en junio mientras que para los usuarios de personal es del 10% a partir de junio las empresas dieron avisos al ente nacional de comunicaciones pero aún no recibieron la autorización formal el gobierno confirmó a través de federico bernal interventor de enargas un aumento del 6% para usuarios residenciales sin embargo los cuadros tarifarios de transición aún no fueron publicados en el boletín oficial y por lo tanto las empresas aún no pueden aplicarlos a las tarifas de este mes tarifas de electricidad el gobierno oficial hizo un incremento del 9% para mayo para los usuarios de lamba que corresponden a las empresas de nor y edesur según trascendió sería el primero de dos aumentos en el año con lo que la suba total llegaría a un 15% ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribite recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo